La vida y el triste final de Rick Jason Rick Jason, nacido como Richard Jacobson, nació el 21 de mayo de 1923. Fue un actor estadounidense nacido en la ciudad de Nueva York y más recordado por protagonizar el drama televisivo de la ABC, Combat, en 1962. Hijo único de padres judíos, Jason fue expulsado de varias escuelas preparatorias antes de graduarse de la Escuela Preparatoria Rhodes en Manhattan. Rick Jason sirvió de 1943 a 1945 en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. A finales de la década de los 60 y principios de la de los 70, visitó a las tropas estadounidenses que servían en Vietnam, en varias giras de la USO. Después de la guerra, Jason asistió a la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en G.I. Bill, además de ocupar un asiento en la Bolsa de Valores de Nueva York. Mientras existía una obra de teatro en la ciudad de Nueva York, fue descubierto por Hume Cronin, quien luego lo eligió en Now I Lay Me Down to Sleep. El papel le valió a Jason un premio Theatre World Award y contrato de Hollywood con Columbia Pictures. Más tarde, MGM estaba buscando un actor para reemplazar a Fernando Lamas en la película Sombrero, de 1953, y le dio el papel a Jason, quien fue lanzado anteriormente por Columbia Pictures. Esto llevó a Jason a ser elegido para The Saracen Blade en 1954 y también para This Is My Love en ese mismo año. Fox lo contrató para el papel principal masculino en The Lieutenant Warskirts en 1956 y luego firmó un contrato de varias películas. Su primer proyecto fue una adaptación de Wayward Buzz en 1957 de John Steinbeck con James Mansfield y Joan Collins, que le valió elogios de la crítica. Luego le siguió una serie de buenas actuaciones, tanto en películas como en televisión. En 1956, Jason interpretó el papel principal en The Fountain of Yowth, un piloto sin vender de media hora, escrito y dirigido por Orson Welles, que ganó el premio Peabody en 1958. Poco después, Jason recibió ofertas para series de televisión. Apareció como estrella invitada en la serie de antología de la ABC, The Pepsi-Cola Playhouse. En 1954, interpretó a Joaquín Murieta, el famoso bandido mexicano de la fiebre del oro de California, en un episodio de la serie westerns indicada The Jim Davis Stories of the Century, la historia de un detective de ferrocarriles que investiga un crimen en el oeste estadounidense. Apareció en el programa de entrevistas de la NBC, Hear Hollywood, en los episodios Raw Height, Incident of the Coyote Wheat y también en Incident of the Valley in Shadow. También coprotagonizó en 1969 The Monk. En 1960, interpretó al investigador de seguros Robin Scott en The Case of the Dangerous Robin, una serie de televisión estadounidense sindicada que duró solo una temporada. No se renovó debido a problemas de salud de Jason, incluyendo problemas de espalda. En 1962, comenzó a protagonizar la serie de televisión Combat, como líder de pelotón segundo teniente Gil Halley, probablemente su papel más memorable. En esta serie compartió el papel protagonista en una rotación alterna de episodios con Big Morrow como El Sargento. El Sargento estaba interpretado por Chip Saunders, aunque en muchos episodios aparecieron ambos. El programa fue un éxito que duró 152 episodios en 5 temporadas. Después de Combat, Rick volvió a actuar en el escenario. Hizo películas en Japón e Israel, así como películas como Color Me Dead en 1969, El Día de los Lobos en 1971, La Bruja que Vino del Mar en 1976, Love and the Midnight Auto Supply en 1977, Partners en 1982, y también Illegally Yours en 1988. En 1970 tomó la iniciativa en el piloto de Prudence and the Chief. Su carrera televisiva fue bien en las décadas de los 70 y 80, cuando apareció en programas como Mad Huston, Police Woman, Murder She Wrote, Moonlighting, Wonder Woman, Fantasy Island, Airwolf, o Dallas. También interpretó a Cornelius Vanderbilt en la miniserie de 1989, La Vuelta al Mundo en 80 días. En 1973 fue un personaje frecuente en The Young and the Restless. También fue una de las voces favoritas para la narración de comerciales de televisión en la década de los 60. Después de retirarse de las apariciones en pantalla, Jason se mantuvo ocupado haciendo doblajes para comerciales y escribió su autobiografía, Scrapbooks of My Mind. En el año 2000 asistió a una reunión, The Combat en Las Vegas, con otros miembros del elenco. Lamentablemente, Jason murió de una herida de bala autoinfligida una semana después de esta reunión de Combat el 16 de octubre del año 2000 en Moorpark, California, donde vivía. No dejó ninguna nota. Las autoridades dijeron que el actor estaba abatido por asuntos personales no especificados. Su cuerpo fue incinerado y enterrado en el cementerio Hollywood Forever Cemetery en Hollywood, Los Ángeles, California. En el mausoleo de la catedral. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Rick Jason. Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.